7, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Para nuestra selección peruana de fútbol! ¡Porque este 10 de octubre, en el Estadio Nacional, ¡demostraremos el valor y coraje que caracteriza nuestra raza! ¡Y así cumpliremos el sueño de 32 millones de peruanos! ¡Es por esto que el Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, es conta del Presidente de la República! ¡Les queremos decir! ¡Arriba, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!